Mientras, Calimán y sus amigos son llevados al escondite. Él debe saber algo en torno a todo este misterio. Oye, ¿qué le sucede a Liguram? ¿Quién es el hombre que lo vigila? ¡Habla! 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 ¡Ay! ¡Le han cortado la lengua para que no hable! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Calimán? Un peligro amenaza la vida de mi amigo a Liguram. Por lo pronto nos quedaremos en este refugio, pero en la noche regresaré a investigar. Mientras tanto, en las oficinas policiacas. A ver, pido toda su colaboración, coronel, para capturar a Calimán y sus cómplices. ¡Haremos toda la posible, señor! Mire, tenemos vigilados a los barrios cercanos al sitio donde Calimán desembarracó. Y mis hombres tienen órdenes. De buscarlos en descanso, ni siquiera pueden comerlos, pobres. Ah, pero necesita redoblar la vigilancia. Calimán es escurridizo. Y no debemos dejarlo escapar de la ciudad. Oiga, tranquilo, ¿eh? La meta no poder copracerlo. Aquí tenemos cosas más importantes que hacer, amigo mío. Y la mayoría de mis hombres están encomendados a otras investigaciones más poderosas. Ah, algo más importante que capturar a Calimán, ¿eh? ¿Qué puede ser, eh? Ah, esto mismo, mira nada más. ¿Eh? La ciudad entera está bajo el terror y la amenaza de una terrible secta de estranculadores. Y la pobreza se gusta de los estranculadores de Calcuta. Pero esa secta de asesinos se extinguió hace muchos años. ¡Ay, usted es su toto! Un grupo de fanáticos terroristas la han revivido después de sembrar terror y la muerte de Pánica. Ay, ay, ay. Los atacan por las noches, ¿eh? Y siempre por sorpresa a los copantes. Y un solo mes, que han consumado más de 17, 17, 18. Atacan principalmente a ministros y embajadores de otros países para crear problemas en nuestra patria tan inocente. Son muy hábiles matando en unos segundos por medio de esta eclazión. Miren nada más, esos nudos rompen la tráquea, ¿eh? Produciendo la muerte casi instantáneamente. ¡Órale, ya me doy cuenta! ¡Ay, pues si ya ven que le estoy diciendo que esa secta de asesinos tiene su cuartel de opresiones en algún lugar secreto de la ciudad! ¡Hasta ahora no lo hemos descubierto! Pues si capturaran a uno podrían hacerlo confesar que no creen, ¿eh? ¡Ay, pues usted que crea, hemos detenido a algunos! Pero antes de la... Adelio, desde la tarde sus cómplices se suicidan, inquiriendo un veneno muy poderoso. ¡Órale, ya me doy cuenta! Por eso le digo que no puedo dedicar más hombres a buscar a ese tipejo de Calimán, ya que toda mi atención está en capturar a los secta de estranguladores. De acuerdo, coronel. Yo mismo me dedicaré a buscar a Calimán, entonces. ¿Dónde fue? ¡Váyase con cuidado! ¡Usted mismo es trajero! ¡Puede ser víctima de estos asesinos! ¡Eh! ¡No se le ocurra ir! ¡Solo a los barrios bajos! Esa noche en la mansión de Ali Huram. Debo ir a hablar con mi viejo amigo, para descifrar el misterio que lo rodea. ¡Ay, yo te acompaño, Calimán! No, 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 no. Te quedarás cuidando a Nadia. Cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Nadia. Está bien. Buena suerte, Calimán. Yo me siento solo dejarlo solo. Pero, pues, ojalá regrese pronto, ¿no? ¡Ah, entré, mausolín! Recuerda que no debe vernos aquí nadie. ¡Ni un gato! Calimán se desliza sigiloso hasta la habitación de su amigo. ¡Ani Huram! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Lo estrangularon! Este fue el arma utilizada para matar a mi bondadoso amigo. Creo reconocer este símbolo. ¡Hace muchos años existió una secta de asesinos llamada los estranguladores de Calcuta! ¿Habrá renacido esa secta? ¿Tambores? Encontraré a tus asesinos y pagarán caro tu crimen, amigo. Avanza guiado por el eco de los tambores. Están ahí, detrás de esa puerta. Descantando. Al mismo tiempo, el pequeño Solín y Nadia son atacados. ¡Venga, atacad! ¡Calimán! Y escapan llevando los prisioneros. Mientras Calimán... A ver, para cifrar los misterios hay que contar si estás al peligro. A ver, adelante. ¿Ah? ¿Una reunión secreta? ¡No! Los estranguladores de Calcuta. Y antes de que Calimán se dé cuenta... Calimán se salvará del ataque de los estranguladores. ¡Qué suerte les espera al pequeño Solín y Nadia! ¡El agente Douglas encontrará a Calimán! ¡Todo es obra del extraño doctor Muerte! ¡Continuará! ¡Continuará! ¡ salvation! ¡Salud! ¡Ay, te ademas, mamá. ¡Qué saludo! ¡Ay, te amo, hermanito! Gracias por ver el video.